Sí, cada vez estoy traciendo más cositas para el escenario Tengo un vasito, una copa, un choc Todo con agua, ¿no? Muchísimas gracias a Renan Pucuya Castielo a Ariel Ernesto, gracias Bajo mi grano, como el de Sara Tuve esa palma de juventud Están recibidos, canciones y risas Donde los patios me lo sentó Cuánta esperanza, la que en vos vive La del peoncito que me habla, ¿verdad? Sácame pobre, rico querido No te manques, pa' ir a llorar La tibia noche de primavera Turban las violas en el lucero Se hizo la tija del parejero Y estandejado, baila y canto Y mientras pinta la vida un tanto El ronco fuelle, el lento rezonca Se alza la cifra de una milonga Ponen el odio del cuidador Que se vendeje donde se asoma La trajetita, linda y gentil Que pone muerta en su mirada Su simpatía, su sobremandil Y en la jurada de los aprontes Al trote corto del variador Se cruza la ansia de la fortuna Con la sonrisa del buen amor Más como el grano Cada semana El grito truso que viene al centro Para un drama y montas Para mañana Las ilusiones Para el tiempo va Y en el delirio De los domingos De las reunidos Frente a la cancha Gritando el nombre De tus cien pincos Los veinte barrios De las ciudades Bajo del grano Como voces de sala Tu brisa palpa De juventud De tres limpitos Canción y risa De de los barrios De los estados Cuanta esperanza La que vos vive La del peoncito Que me abrajará Ya con mi pobre Dingo querido Uno teme banque Financio La Un saludo Un saludo Un saludo